Nuestra responsabilidad es apoyarles y rescatarles para que tengan certeza jurídica en su patrimonio, en los documentos que necesitan ustedes tener para poder acceder a programas, a proyectos, a apoyos de los tres órdenes de gobierno. Así como entregamos estas 1036, estamos trabajando con otras 4 mil familias, con otras 4 mil familias para ayudarles a esta jornada de certificación jurídica y que puedan también tener con ustedes sus documentos y su certeza jurídica. Por ello, hoy lo vamos a hacer con dedicación, con compromiso y con mucha felicidad. Necesitamos más que nunca trabajar juntos, trabajar juntos porque el gobierno también los necesita a ustedes. Necesitamos de la responsabilidad ciudadana, de que cuidemos cuando hay una obra, cuidémosla porque es una obra para todos. Que asumamos nuestra responsabilidad, que a las colonias llegue la pavimentación, la iluminación, la limpieza, que haya oportunidades para nuestra gente.